Cosas que tienen cafeína y tú no lo sabías Cepillo de dientes La mejor parte de despertar es tomarte un rico café, pero ¿agregarlo a tu cepillo? Colgate Palmolive ha solicitado una patente para un cepillo de dientes que pueda administrar la cafeína y otros productos químicos durante la limpieza bucal. El dispositivo vendría en la parte trasera de la cabeza y su efectividad duraría hasta 3 meses. Limpieza Al parecer, los amantes del café e inventores relacionan la cafeína con la higiene, por lo que no nos sorprende que ahora la encontremos hasta en jabones y otros productos para la piel, ya que estimula la circulación sanguínea y hace que la piel luzca fresca. También hay un desodorante con cafeína para los hombres y hasta un shampoo que se supone previene la caída del cabello. Chicle Si ya tenemos caramelos La Pauce y hasta pastillas de café, ¿por qué no un chicle? Bueno, la compañía Reigli lanzó un chicle con cafeína llamado Alert que asegura tiene el efecto de una taza de café, aunque fue retirado por la preocupación de la FDA de la prolificación de productos con cafeína en los alimentos, de acuerdo con la cadena ABC News. Cerveza Hard Candy y otras marcas de cosméticos han creado desde lápices labiales mejoradas con cafeína que prometen más humectación y protección solar. Ahora que ya lo sabes, amigo de Plan Informativo, si tú eres un amante del café y no tienes ninguna cafetería cerca, pues puedes lavarte los dientes, bañarte e incluso untarte cafeína. Agradecemos mucho al Palacio de San Agustín por permitirnos estar aquí el día de hoy. Yo soy Michelle Ayadi y recuerden visitar www.planinformativo.com, navegar por nuestras diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a este, nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!